Hola mi gente, el día de ahora nos encontramos en las calles de Beverly Hills y el día de ahora los traigo para que conozcan algunas de las localidades de la película de Scarface que viene siendo cara cortada en donde participó Al Pacino como Tony Montana el lugar sigue igualito viene carro, me van a machucar si ustedes ya vieron la película la van a poder ubicar luego luego porque está igualito y en la parte de enfrente cruzando la calle se encuentra el otro lugar que también le pertenecía a Scarface Al Pacino, cara cortada esta de aquí este y este viene siendo la financiera de Scarface, la financiera de cara cortada o Al Pacino como ustedes le quieran llamar esta fue otra localidad de películas chingonas en la película de cara cortada le pertenecían a él mismo este edificio de aquí y el que se encuentra allá del otro lado viene siendo la financiera de Scarface, la financiera de Al Pacino lo pueden checar en el vídeo oficial que se llama push it to the limit la canción push it to the limit le ponen allí en youtube y le van a aparecer estos y estos en la película de Scarface nos traemos a una localidad en donde Scarface que viene siendo Al Pacino viene el wey y le compra una estética a su hermana para que se ponga a trabajar y para que se pare el culo para ponerle su propio negocio esto que se encuentra en la parte de atrás es exactamente el lugar en donde Al Pacino en la película de Scarface cara cortada le pone la estética a su hermana ahorita por el momento la tengo en renta el lugar por si quieren venir ahí pueden marcar ese número, ese es mi número hablen por teléfono y les daré el precio de lo que estoy rentando mi propiedad vamos a grabar un poquito en la parte de adentro para que vean pues si mi gente esta es nada más y nada menos que la estética que le puso Al Pacino Scarface cara cortada la estética de su hermana que le puso Al Pacino Scarface suscríbase a mi canal y les dejo esta localidad en Beverly Hills Scarface LBC Rex 562 comment, like, subscribe y ahí se los dejo es el Pegaso Long Beach Caddy ya se la saben trabajo solo no ocupo robar talentos aquellos que yo admiraba se me van cayendo lento aunque tengo lo que tengo y compa yo sigo humilde y seguir haciendo mejor aunque la garganta y no y y